Hoy fueron detenidas seis personas que utilizaban perros de raza pitbull para amenazar a transeúntes y asaltarlos en las zonas de avenida Jalisco y Viaducto en la delegación Miguel Hidalgo. Vecinos reportaron en días pasados los asaltos cometidos por esas personas, por lo que la Secretaría de Seguridad implementó un operativo especial. Al momento de ser detenidas, las personas intentaron atacar a los propios policías con los perros. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.